¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo Verdugo de Almas en el DLC Reliquias de la Antigua Fe en Cult of the Lamb. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que completar una ronda en el Purgatorio. Lo primero que tendremos que hacer será haber completado la historia. Tras derrotar al jefe final, aparecerá un nuevo NPC en la zona de los portales que nos pondrá como reto matar de nuevo a los jefes de cada una de las 4 zonas del juego. Tras matar al primero de estos jefes y volver a la zona de los portales, la estatua central se quitará y se desbloqueará el Purgatorio. Una vez desbloqueado entramos en él y tendremos que completar 6 veces un mismo desafío para completar una ruta. El objetivo es completar todas las salas siguiendo la ruta que queramos y derrotar al jefe final. Cuantas más veces completemos un desafío tendremos que completar más salas y derrotar a más jefes. En caso de morir tendremos que volver a comenzar el desafío por el que vayamos desde el comienzo. ¡Claro! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!